Música Manuel José, el próximo invitado estelar a la Feria Internacional del Caballo 2020 en Texcoco, México Sin lugar a dudas ya están los boletos a la venta para que vayas a verlo en la Feria Internacional del Caballo 2020 Una de las ferias más importantes a nivel internacional en México Donde asisten grandes cantantes y artistas, celebridades de la talla de Alejandro Fernández Y por supuesto los grandes ídolos en México y también del mundo Manuel José, uno de los invitados estelares para asistir al palenque y a la Feria Internacional del Caballo ¿Quieres ir a verlo? Los boletos estarán próximamente a la venta para que vayas Sin lugar a dudas, Manuel José será uno de los invitados especiales Hizo público en sus redes sociales el agradecimiento Hola amigos de Texcoco, tenemos la gran alegría de compartirles la invitación para nuestro show en el palenque de la Feria del Caballo 2020 Allá nos vemos para disfrutar del romance Un abrazo Estará Manuel José en el palenque en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2020 Donde se presentan los artistas y celebridades más famosos Por supuesto los mejores intérpretes de México Como Julián Álvarez, Alejandro Fernández y varias bandas A pesar de Manuel José, será uno de las estrellas invitadas Donde estará a dar un show de romance interpretando los mejores temas y éxitos El 7 de abril estará en concierto y en palenque Manuel José para que vayas a verlo Sin lugar a dudas, no tiene límites el éxito de Manuel José Pues estará en una de las ferias más importantes internacionalmente hablando en México La Feria Internacional del Caballo Texcoco 2020 Donde deleitará a todos sus fans En la gran feria del momento del 20 de marzo al 19 de abril Manuel José interpretará grandes temas y éxitos Se hizo público y es oficial que él estará realizando un palenque el 7 de abril En la Feria Internacional del Caballo Increíble Manuel José estará en los mejores escenarios de México Y ahora el público lo quiere ver Y quiere comprar rápidamente los boletos Sin lugar a dudas, Manuel José está en los mejores momentos de su carrera Ahora será en uno de los invitados especiales para asistir a la Feria Internacional del Caballo en Texcoco Donde van las grandes celebridades Los grandes cantantes e intérpretes de la música regional mexicana De boleros, baladas y pop Estarán en el famoso palenque y en la feria más importante de México Manuel José estará ahí el 7 de abril Y para que vayas, compres tus boletos y lo vayas a ver y apoyar a Manuel José Sin duda alguna, uno de los hijos del príncipe de la canción O no sea hijo O sí, lo más importante es que Manuel José Por sus propios méritos está cansando el éxito Interpretando sus éxitos, nuevos temas inéditos Y por supuesto, él está aprovechando que tiene talento Y por supuesto agradeciendo a su público La humildad que tiene para estar con los que ama y sus fans Ya que anteriormente subimos un video donde él se llevó uno de los premios más cotizados Los Fans Choice Awards 2020 Donde los fans y su público le otorgan este premio a su cantante y artista preferido Sin lugar a dudas, Pancho Carmelo José Joel se quedó vestido y alborotado Además de que realiza conciertos en antros y bares Los peores de la ciudad de México termina tomado Mientras Manuel José estará en uno de los escenarios más importantes en México La Feria Internacional del Caballo 2020 en Texcoco Donde se presentará el 7 de abril Estaremos al pendiente de sus presentaciones y de los conciertos que abrirá próximamente Para que vayas a verlo y escuches al Principito de América A Manuel José Suscríbete a tu canal Yo soy LaFeli y por supuesto Dale manita arriba y pon tus comentarios Sobre lo que opinas sobre este acontecimiento de Manuel José Dale manita arriba y nos vemos a la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.